Derivadas de funciones simples. Vamos a empezar por la exponencial a elevado a x. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Bien, no tiene nada. Ahora cuando metamos la regla de la cadena ya se empezará a complicar. ¿Vale? Por tanto, si eso es así, la derivada de elevado a x, que sería e elevado a x por el logaritmo neperiano de e. ¿Cuánto es el logaritmo neperiano de e? ¿A qué número tengo que elevar e para que me dé e? A 1. Por tanto, esto es 1. Y 1 por lo que sea, es lo que sea. Ahora, logaritmo. Logaritmo en base a de x. La derivada es 1 partido x por el logaritmo neperiano de a. ¿Vale? Entonces, derivada el logaritmo en base 3 de x. No hay nada. Es muy fácil. 1 partido x por el logaritmo neperiano de 3. Y la derivada del logaritmo neperiano de x sería, aplicando esta regla, 1 partido x por el logaritmo neperiano de la base que es e. Pero como acabamos de decir, logaritmo neperiano en base e de e es 1. Así que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. ¿Seno? La derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. ¿Tangente? La derivada de la tangente tiene dos expresiones. 1 partido coseno cuadrado de x o 1 más tangente cuadrado de x. ¿Cuál me falta? ¿Has dado alguna más? Arcoseno, arcocoseno, arcotangente. No, no. ¿Cuál? Verdad. El producto. Bueno, pues, acordándonos de estas, vamos a usarlas para hacer la derivada del producto y la división. Si tengo dos funciones multiplicadas, la derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ejemplo. Vamos a hacer una todo chuli que demuestra que se cumple esto. Por ejemplo, vamos a derivar x cuarta por x cuadrado. Tú dirás, ¿para qué? Pues, ¿por qué no haces esto? Esto sería la derivada de x elevado a 6, que es 6 por x elevado a 5. Bueno, la voy a hacer usando esta fórmula. A ver si me da lo mismo. Esto sería la derivada de la primera, x cuarta, a la derivada es 4x cubo, por la segunda sin derivar, x cuadrado, más la primera sin derivar, x cuarta, por la derivada de la segunda, que es x cuadrado, 2x. Efectivamente, esto es 4x quinta más 2x quinta, 6x quinta. Es decir, que aplicando la regla y aplicando esta fórmula, llega al mismo resultado. Por tanto, la fórmula debe ser verdad. La derivada de logaritmo neperiano de x por seno de x. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido x por la segunda sin derivar, que es seno de x, más la primera sin derivar, logaritmo neperiano de x por coseno de x. Y así. Derivada de la división. La derivada de la división o el cociente de dos funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda partido de la segunda al cuadrado. Y vamos a hacer algo similar a lo que acabamos de hacer. ¿Qué acabamos de hacer? Vamos a hacer la derivada de x elevado a 6 partido x elevado a 2. Y tú dirás, ¿y por qué no haces del tirón la derivada de x elevado a 4, que es 4x cubo? Para ver si funciona esta fórmula. Esto sería la derivada de x elevado a 6, que es 6 por x elevado a 5, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Que es 2x partido el denominador al cuadrado. x cuadrado al cuadrado. Esto sería 6 por x elevado a 7, menos 2 por x elevado a 7, partido x elevado a 7, partido x elevado a 7, partido x elevado a 4, es 4 por x elevado a 3. ¡Oh, my God! Da lo mismo. Otra derivada. Divertida. La derivada de seno de x partido coseno de x. ¿Vale? Esto es la tangente. Y sabemos la fórmula. Pero la vamos a derivar así. A ver si sale lo mismo. Esto sería derivada del seno, coseno, por el coseno sin derivar, menos el seno sin derivar, por la derivada del coseno, que es el menos seno, voy a poner más aquí, y aquí seno de x, partido el denominador al cuadrado. Esto es coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, que todos sabemos que da 1. Entonces, efectivamente, la derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado de x.